El primer lugar En la curva al 900, penúltimo queda por fuera De la puerta en el último San Bayón a un cuerpo Pero bien, Cato aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, segundo Don Polonio Tercero transparente, cuarto Gran Merlín En el quinto, nunca tanto por los palos, sexto New Black a dos, séptimo figurante Octavo por fuera se ubicó Farán En la décima ubicación queda por el centro ahora Cheto más, un décimo no cero eterno en la última curva Ante penúltimo queda Uchangú, penúltimo de la puerta En el último San Bayón al entrar a tierra derecha Con Peruviancat que mantiene el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Don Polonio Tercero transparente, cuarto Gran Merlín por fuera atropella New Black Va a pasar al cuarto lugar, van a enfrentar los últimos 200 a corte distancia de Gran Merlín Y por el lado interior transparente, transparente pasó al primer lugar Aumentó su ventaja a un cuerpo, segundo se ubicó por el centro de los últimos metros Farán, este va cortando distancia, Farán pasó al primer lugar y gana Farán Segundo transparente, tercero New Black, cuarto Gran Merlín, quinto Don Polonio Sexto New Black, séptimo queda Nunca Tanto, octavo Uchangú Número ocho más, cinco últimos lugares, San Bayón Cheruso, Lucero Eterno, de la puerta y figurante Partieron Don Polonio por los palos en el primer lugar Segundo Farán por el centro A corta distancia, Peruviancat pasa al primer lugar Segundo Don Polonio, tercero por fuera se ubicó transparente En el cuarto, nunca tanto, quinto New Black Sexto de la puerta, séptimo Gran Merlín En el octavo, Cheto más, noveno figurante por los palos En el décimo, Chiruso, un décimo Lucero Eterno Duodécimo queda Farán En la curva, novecientos, penúltimo En el último, San Bayón, al entrar a tierra derecha Con Peruviancat que mantiene el primer lugar, cuerpo y medio Segundo Don Polonio, tercero transparente Cuarto Gran Merlín, por fuera atropella New Black Va a pasar al cuarto lugar Van a enfrentar los últimos doscientos A corta distancia, Gran Merlín, acierto New Black Y por el lado interior, transparente Transparente pasó al primer lugar Aumentó su ventaja a un cuerpo Segundo se ubicó por el centro En el último metro, Farán, este va cortando distancia Farán pasó al primer lugar y gana Farán Segundo transparente, tercero New Black Cuarto Gran Merlín, quinto Don Polonio En el último, San Bayón, acierto New Black 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 En el último, San Bayón, acierto New Black